Hola a todos, buenos días, bienvenidos a mi visión del mercado americano, hoy viernes, día 19 de julio del año 2024. Bien, arriba de todo, Standard & Poor's, índice S&P 500 en contado, gráfico diario, caídas en la sesión de ayer jueves de un 0.80%, cierre en los 5.544.59 en el contado y media de 100 sesiones simple, como vemos con pendiente de alcista, sigue subiendo y pasa ahora mismo exactamente por los 5.267.66, tendencia de largo plazo a alcista y vamos a mirar el contado del Nasdaq, contado del Nasdaq con una caída de un 0.50%, también permanece la media de 100 sesiones simple con pendiente alcista, pasa exactamente por los 18.611.6 y cierre en el contado del Nasdaq 100 en los 19.705.1, fijaros que el precio ha ido a buscar el nivel de soporte próximo, como vemos, a los 19.600. Bien, vamos a cambiar a SPY, ETF referenciado al S&P 500, no tenemos entrada en nuestro sistema de sobreventas, es este de aquí que vemos en medio del gráfico, ha aumentado ligeramente la sobreventa dentro de las 503 empresas del S&P 500, el 8, como vemos, tan solo el 8.6% de estas 503 empresas están en sobreventa, RSI de 2 cruzado por debajo del nivel 20, no tenemos señal de entrada en sistema de sobreventa, y en QQ, ETF referenciado al Nasdaq tampoco tenemos entrada. Nos volvemos al contado, ahí lo tenemos, del S&P 500. Bien, hemos tenido los cambios en la jornada de ayer jueves, en nuestra encuesta de sentimiento alcista y bajista, sentimiento alcista aumenta del 49.20% al 52.70% y como vemos también aumenta, el sentimiento bajista pasa de un 21.70% al 23.40%. En cuanto a nuestro indicador inferior, indicador también de sentimiento, Fear and Grit de la CNN, pasamos de una situación de codicia a una situación neutral, nivel, como vemos a la derecha de todo en azul, nivel 51. Vamos a mirar la volatilidad y veremos que sigue aumentando, fijaros, miedo en el mercado, aumenta la volatilidad, ya nos vamos a nivel 16.15.93% y no salimos de nuestra zona a nivel de confort, 13.12% malo para seguir subiendo. Si continuamos bajando y aumenta la volatilidad, podemos tener la reversión a la media nivel 19. Esta línea horizontal que vemos aquí, color rojo, nivel 19, tuvimos, si os acordáis, la reversión a la media en el mes de abril, lo tenemos aquí el toque. Bien, nos vamos al momento del mercado, momento del mercado de Wall Street, la suma del Nasdaq y el Nasdaq, que había mejorado, pero fijaros ya en las últimas sesiones, como el indicador, tira hacia abajo, de momento, por encima del nivel 0, en 123.07. Nasdaq lo intentó, fijaros, una lástima, menos 27.27, tira hacia abajo, y Nasdaq, idénticamente, como vemos, igual, 150.34, de momento, por encima del nivel 0. Vamos a mirar máximos y mínimos, sigue subiendo el acumulado, la línea azul, es bueno, pero tenemos ya la bajada, fijaros, desde el nivel 900 a 477, y ligeramente nos sube la línea roja de mínimos en 76. Aún así, esto es correcto y es bueno, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a líneas de ascenso y descenso, ya tuvimos, si os acordáis, la anulación de la divergencia en línea D del Nasdaq, de color rojo, y también en línea total, abajo de todo. Bueno, movimiento correctivo en los índices y también línea D bajando, todo normal, todo bien, no hay nada extraño. Línea D del Nasdaq, por encima de su media de 200 sesiones exponencial, correcto. La del Nasdaq vuelve a cruzar, fijaros, hacia abajo, pierde la media de 200 sesiones exponencial, y también, idénticamente igual, el Amex, fijaros. En cuanto a la línea total, línea D suma Nasdaq más Amex, unas 8.175 empresas, de momento, por encima de su media de 200 sesiones exponencial. Bien, yo me quedaría con la idea, vamos hacia atrás, de momento, tendencias alcistas con sus medias de 100 sesiones con pendientes alcistas, tanto S&P 500 índice como Nasdaq 100 índice, es cierto que la volatilidad ha subido, esto no es bueno, los momentos del mercado, momento positivo Wall Street y Nice, en cuanto a máximos y mínimos de momento bien, y esas anulaciones en divergencias, línea Nice y línea total, correcto. Y nos vamos al conteo, estamos bajo mi punto de vista dentro de un tercer impulso alcista, nació aquí, en los mínimos del pasado mes de abril, sesión jornada del día 19, hay que controlar los mínimos en los 4.953.56, ahora mismo bastante alejados los precios de este nivel, cierre en el contado del S&P 500 en los 5.544.59, y estamos yendo a buscar primer nivel, primera zona de soporte. Bien, en cuanto a AD normalizado, tenemos AD normalizado de color, la línea de color negro en Nice por encima del nivel 80, correcto, 89, se está girando a la baja, y por poquito cruza el nivel 80 al alza, la línea AD normalizado de color azul del Nasdaq 75.04. En cuanto al fila de malidad, no hemos tenido ninguna divergencia alcista. Bien, yo me quedaría con la idea de que de momento permanecemos en tendencias alcistas, es cierto que aumenta la volatilidad y estamos en un movimiento colectivo, y los precios van a intentar buscar nivel de soporte. Bien, y nos quedamos aquí y nos vamos a la nota importante, el discremio de 5 puntos de Bolsa General, que nos viene a informar a decirnos que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores, os leéis los 5 puntos, y todo lo que acabamos de ver no es ninguna recomendación de compra ni de venta, la tenéis aquí en rojo, Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado, y nos vamos a la capturita, bien, aquí tenemos la capturita, a la derecha es lo que yo propongo, inversión estadística, tenemos un plan de trabajo, combinamos sistemas de inversión, tengo una estadística, sé lo que me hago, gano, me genera confianza, pierdo, me genera disciplina, estoy en el lado correcto. Lado incorrecto, a la izquierda, no tengo ningún plan de trabajo, no sé si estoy ejecutando estrategias rentables, no sé nada, me baso en opiniones, análisis discrecionales, sin backtest, etcétera, etcétera, no tengo ninguna estadística, gano, me genera adición, comportamientos de, tal vez, ludopatía, de jugador, pierdo, me frustro, busco venganza, etcétera, etcétera, estoy en el lado incorrecto. Si eres consciente y quieres cambiar al lado estadístico, te tienes que meter las pilas, ¿y cómo me meto las pilas? A ver, nosotros te podemos ayudar dentro de nuestro servicio, el centro de traders, y también, como no, te recomiendo que te formes, tenemos un estupendo curso de inversión, invierte con éxito en bolsa. Y ahora sí, lo vamos a dejar aquí, dame muchos likes, comparte el vídeo, si te ha gustado, si te ha aportado valor, y déjame también en comentarios, si me quieres decir alguna cosita. Y bien, nos oímos mañana sábado, en el repaso semanal de SP500 y Nasdaq, y también vamos a ver las 10 empresas más fuertes del SP500. Venga, ahora sí, lo dejo aquí, que terminéis de pasar un buen viernes. Chao, adiós.